La pareja de esposos Corina Rivadeneira y Mario Hart nuevamente se ven envueltos en problemas legales. La Fiscalía de Guaral solicitó seis años de pena privativa ante el segundo juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Guaura. Con esta denuncia, los chicos reality podrían ir a la cárcel. Ellos fueron denunciados por los delitos de falsa declaración en proceso administrativo, fraude procesal y falsedad genérica cometidos cuando presentaron documentación irregular para su matrimonio civil. Para el abogado penalista Mario Amoretti, la pareja de esposos no pueden ser acusados por estos tres delitos. En todo caso, debieron ser procesados única y exclusivamente por falsa declaración en procedimientos administrativos. En cuanto a los otros delitos, de ninguna manera no proceden. Por una razón, me decía, porque es un solo hecho. A mí no me pueden decir, usted es autor de homicidio, es autor de lesiones graves, es autor de omisión de personas en peligro. En realidad, cometo un solo acto, no puede dar lugar a que el fiscal en su momento tipifique esta conducta de un solo acto en tres figuras delictivas completamente distintas. Además, aseguró que estos delitos no ameritan seis años de pena privativa. A mi criterio, hay un error en cuanto al pedido de pena solicitado por el fiscal. El delito de falsedad genérica, en el delito de fraude procesal y en el delito de falsa declaración y procedimientos administrativos, cuatro años. Que se diga que se suman, si es un solo hecho, no puede sumarse. En el peor de los casos para ellos, sería una condena condicional con un máximo de cuatro años y con reglas de conducta que se le fijen dos o tres años. Corina Rivadeneira es indicada como presunta autora de los delitos mencionados, mientras que Mario Har es acusado de actuar como cómplice de su esposa. El fiscal Cristian Quineche Flores, además solicitó el pago de 150 mil soles a favor de la municipalidad de Guaura. La modelo venezolana Corina Rivadeneira y el piloto peruano Mario Har contrajeron matrimonio en Guaral en abril del año pasado, en medio de la polémica, pues especuló que se realizó la boda para regularizar la situación migratoria de la modelo. Tras este escándalo, se ordenó la salida del país de la venezolana, quien se mantuvo en la clandestinidad por varios meses, pero luego de presentar un recurso de amparo, se quedó en nuestro país. ¡Gracias por ver el video!